Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy vamos a seguir con las fórmulas lógicas y hoy vamos a ver esta función cambiar. Doble clic aquí y aquí tenemos la estructura de la función cambiar. Esta función lo que hace es analiza los valores o también puede analizar texto. Texto o valores, lo que tengamos dentro de una tabla de Excel y si encuentra un determinado valor que nosotros le indicamos que nos lo cambie por otra cadena de texto, por otro valor, por una expresión, etc. Dicho esto, cancelamos aquí y ahora vamos a hacer un ejemplo concreto para entenderlo mejor. Aquí tengo esta tabla de alumnos con los exámenes y sus notas y yo lo que quiero hacer con la función cambiar es que me analice todas y cada una de estas celdas y si encuentra el valor 5 que me ponga aprobado, si encuentra el valor 6 que me ponga bien, si encuentra el valor 7 y 8 que me ponga notable, si encuentra el valor 9 que me ponga sobresaliente y si encuentra el valor 10 o una nota de 10 que me ponga matrícula de honor y en caso contrario que me deje la celda vacía, es decir, que no me ponga nada. Bueno, pues todo esto lo vamos a hacer con esta función lógica cambiar, como siempre apuntamos a esta primer celda donde vamos a introducir la fórmula, bien sea en esta celda o bien sea aquí arriba en la barra de fórmulas, escribimos igual a cambiar, ya nos sale la fórmula cambiar, doble clic, y ahora sabiendo ya la estructura de esta función, lo que vamos a hacer es ir aquí a esta celda y hacemos clic en ella y lo que hace esta función es lo siguiente, empiezo analizando esta primer celda, punto y coma y si encuentra el valor 5, punto y coma, que me ponga aquí abajo una cadena de texto que como sabéis en Excel hay que entrecomillarla, aprobado, cierro comillas, punto y coma, si encuentra el valor 6, punto y coma, que me ponga bien, punto y coma, si encuentra el valor 7, que me ponga notable, si encuentra el valor 8, punto y coma, que me ponga notable también, punto y coma, si encuentra el valor 9, punto y coma, que me ponga sobresaliente, si encuentra el valor 10, que me ponga matrícula honor, Y si no encuentra ninguno de estos valores, entonces que me deje la celda vacía. Abro comillas, espacio en la barra espaciadora del teclado, cierro comillas y cierro paréntesis. Enter y ya tenemos aquí el primer resultado. Lógicamente ha encontrado un 2 aquí en esta celda de geografía Alejandro, que tiene un suspenso. No he encontrado ningún valor de los que hay aquí en la fórmula. Entonces, lógicamente, la celda está vacía. Ahora, si yo quiero obtener la tabla completa de aprobados, bienes, notables, sobresalientes y matrículas de honor, lo que hago es, como siempre, hacer clic aquí, izquierdo del ratón, clic izquierdo sostenido y sin soltarlo, arrastro hacia abajo y aparecen las calificaciones con arreglo a los valores que hemos definido. Vuelvo a hacer clic izquierdo sostenido aquí en la esquina de abajo donde aparece la crucecita. Selecciono las demás celdas de la tabla, suelto y aquí tenemos la fórmula cambiar. Nos ha cambiado las notas de los exámenes superados y nos ha puesto la calificación correspondiente. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!